Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para compartir la Palabra de Dios. Y qué hermoso que el tiempo va pasando, no nos damos cuenta que el tiempo va pasando. Y si usted analiza del tiempo que estamos encerrados, pero tengo la buena noticia, a los hermanos que me escuchan de acá de la ciudad de Río Gallegos, que la iglesia comenzó el domingo pasado, sábado y domingo, cuatro cultos presenciales. Anótese, hermano, por favor. Ahora tiene la oportunidad de congregarse, congréguese. Pero igual escuche las enseñanzas que salen todos los miércoles, no sale más martes y sábado, sino los miércoles. Y estamos así juntos, ministrándonos la Palabra del Señor. Y hoy quisiera leer con ustedes esta escritura que es tan conocida, pero tan importante. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Miren lo que dice Dios en su Palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros queremos bajar a Dios y ponerlo en un frasco y analizarlo. No, no podemos hacer eso, porque la mente de Dios es más grande que todo. Y no podemos conocerla sino a través de la Biblia. Cuando miramos su Palabra, leemos su Palabra, podemos entender, no todo, porque nuestra mente es finita, es chiquita, pero podemos más o menos entender lo que Dios quiere. Y entonces empezamos a pensar, ¿cómo es la mente de Dios? Bueno, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a ver cómo piensa Dios. Y de ahí que encontramos todas las respuestas. ¿Vio, tenemos tantas preguntas sin respuestas? Bueno, cuando leemos la Biblia, empezamos a encontrar todas las respuestas. Ahora, estamos viviendo efectos, efectos de lo que está sucediendo, de todo. Si tenemos que mirar el clima, está espantoso. Lo que escucha no es nada bueno. Si tenemos que mirar la economía, desastrosa. Lo que escuchamos, nada bueno. Si tenemos que mirar la salud, ¿cómo está la salud? No hay solución. Todavía todos son posibles. Es que es así. No hay de repente, ah, bueno, esto es así. No, no, no. Entonces, nosotros, y todavía, a ver, lo que le digo, y todavía no sabemos cómo va a terminar todo esto. Sabemos por la Biblia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a la Biblia para ver lo que Dios nos dice. Y solo podemos comprender un poco, no mucho, eh, solo un poco, cuando venimos a Dios y nacemos de nuevo. Podemos recordar que hace dos mil años, dice la Biblia, que Dios nos dice en su palabra, que iba a nacer Jesús en Manuel, que significa su nombre traducido en nuestro idioma, Dios con nosotros. Y que Jesús vino, no es que iba a venir, ya vino hace dos mil años, nació como la Biblia lo dice, que iba a nacer de una virgen, todo está escrito, todo está escrito en la Biblia. Y dice, murió en la Pascua, como ustedes saben, y después al tercer día resucitó. Y no solo eso, sino dijo Jesús así a sus discípulos, yo me voy, pero voy a volver. Y eso es lo que estamos esperando, que él vuelva. Esto es la garantía que tenemos. Él vino, nació, murió, resucitó, se fue y dijo que va a volver. Y esto nos da a nosotros la fe, la confianza, la garantía de que nosotros vamos a volver a vivir. Porque Jesús fue las primicias de la resurrección. Fue el primero que murió y resucitó. Entonces, y no muere más. Ahora, hay milagros que sucedieron en la vida de los apóstoles, que gente que resucitó, pero después esa gente se vuelve a morir. Porque es así. Ahora Jesús no muere más. Y vamos a mirar de esto un poquito, lo vamos a explicar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque ya el cuerpo se supone que está ya hecho polvo. ¿Con qué cuerpo van a aparecer? ¿Con el mismo de siempre? ¿Con otro cuerpo? ¿Cómo van a venir? Pero miren lo que dice el 36. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Bueno, lo vamos a explicar. Dice acá, el apóstol Pablo compara nuestros cuerpos cuando resucitemos. La pregunta es, ¿qué cuerpo vamos a tener? ¿El mismo de siempre o otro cuerpo? Acá dice el apóstol Pablo, nos está comparando con la semilla. La semilla de cualquier árbol, la semilla de cualquier fruto, la semilla que sembramos. Dice la palabra de Dios que lo que sembramos es un cuerpo. Veo la semillita. Pero lo que sale no es ese mismo triguito que lo pusimos en la tierra. O esa semilla de naranja o de manzana que son tan chiquititas, las ponemos a la tierra. Sale de adentro de esa semilla, esa semilla se muere, se hincha, se muere y nace de adentro una plantita que es la nueva semilla. El nuevo árbol, qué increíble, ¿no? El nuevo árbol, usted ve una plantita tan como un alfiler, ese es un árbol. Y luego va a dar fruto, ya sea de manzana, de durán o de lo que sea. Ahora, esa semilla que murió primero, nace de ahí adentro otra y es la nueva semilla o el nuevo árbol. Ahora, cuando dice que dentro de cada semilla, dentro de cada semilla, aunque a usted le parezca increíble, tiene un código genético. Vio que hoy entendemos estas palabras. Antes, hace muchos años, ahora es tan viral hablar de eso, de códigos, de esto. Un código genético secreto que está dentro de cada semilla. Cuando esa semilla cae en la tierra y muere, sale el código secreto de esa semilla, vuelve a salir y sale la planta. Lo mismo, a ver si vamos entendiendo, va a pasar con nosotros, lo mismo. Dentro de nosotros tenemos una cosa potente, a ver, potencial, a ver cómo puedo explicarlo. Dentro de nosotros tenemos algo que se... Nosotros somos cuerpo, dentro del cuerpo está el alma, que son las emociones, que son los sentimientos, que son esos. Pero dentro del alma está el espíritu, que es la potencia que tenemos con nosotros, que es la que tiene comunión con Dios. Dios, nuestro espíritu, tiene comunión con Dios. Y es por eso, y el espíritu, les quiero decir, nunca muere. Se muere el cuerpo, el alma se sale, se sale el espíritu y sigue viviendo. Por eso, cuando nosotros pensamos, no, no, se murió, no, se terminó, no, no se termina. Eso es lo triste. El espíritu sigue viviendo y va, cuando una persona muere, si ha muerto sin Dios, va a un lugar que se llama infierno. Y si murió con Dios, va a un lugar que se llama cielo. Y es ahí que nosotros entendemos que nuestro espíritu está vivo, nuestro ser de adentro, esa potencia, ese potencial que tenemos está vivo. Ahora, Dios nos va a dar un cuerpo, parece lo que yo estoy explicando, ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es realidad, que se adapta, miren lo que le estoy diciendo, Dios nos da un cuerpo que se adapta a la nueva dimensión. Y esto que estoy diciendo es tan hermoso, bueno, a la nueva dimensión. Vio que los astronautas, cuando tienen que ir afuera, al universo, a la otra dimensión, no existe ley de gravedad, tienen que ir con unos ropajes tremendos, porque si no, si se escaparan de la nave, siguen volando, volando, volando y no sé dónde van a parar. Tienen que estar preparados. Bueno, nuestros cuerpos, cuando resucitemos, vamos a estar preparados, que Dios nos prepara así, adaptados para la nueva dimensión. Y quisiera hacer un corte, para seguir explicando esto, no sé si a usted le fascina, ¿no? Vamos a seguir explicando, hacemos un corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Te amo, gracias por el pan que nos da, Señor, cada día del Señor. ¡Gracias! En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección, entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Entiendo que Dios nos va a dar un cuerpo, hasta ahí les voy a explicar más, que nos vamos a adaptar a la nueva dimensión. Ahora, estamos hablando de la mente de Dios, como la mente de Dios es más grande que la nuestra. ¿Y cómo podemos comparar, por ejemplo, el amor y la misericordia de Dios con las fuerzas del mal? Si no hubiera fuerzas del mal, no podríamos comparar una cosa con la otra. Y es ahí donde nosotros nos quedamos en medio del camino, preguntando, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué pasamos tantas cosas? Bueno, porque están las fuerzas del mal. Pero también del otro lado está el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuándo entonces nosotros podemos mirar estas dos cosas que están en contrapunto? Y de repente encontramos en la Biblia un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, de un hombre que sufrió, no sé, alguien dijo yo sufrí más que él, puede ser, pero no creo. Y cuando miramos Job, es el libro más viejo que se escribió antes del Génesis. Después lo podemos ver por la historia. Entonces encontramos a Job en el capítulo 37 de Job. Job 37, vamos a ver el versículo 19, nos habla del sufrimiento. Dice, muéstranos, ¿qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos ordenar las ideas de nuestra cabeza, no podemos, a causa de las tinieblas. O sea que las tinieblas son tan grandes que nosotros no podemos ni pensar por qué me pasa esto, o por qué le pasó a Job. Entonces dice el 20, ¿será preciso contarle cuando yo hablaré? Claro, ¿será preciso contarle a Dios? A ver, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me tocó esto? Claro, son cosas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. A ver, por más que razonemos, acá está hablando Job y los amigos de Job. Dice que no podemos ordenar la cabeza porque hay tinieblas. Y por más que nos preguntemos, a ver, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de que le pasó esto a Job? No podemos saberlo. Solo yendo a Dios, preguntándole a Dios en su palabra, entonces podemos saber. Entonces podemos comprender solo yendo a la Biblia, solo yendo a la palabra de Dios. Nosotros podemos comprender la mente de Dios y tenemos en nuestra mente que tenemos tinieblas. Hasta que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y comienza a ordenar nuestros pensamientos y comenzamos a entender por qué pasa lo que pasa, por qué pasan las cosas que están pasando. Y lo más precioso de todo, comprendemos hasta cierto punto, entendemos por qué pasa, pero lo más precioso de todo, es que Dios a nosotros no solo nos hace ver las cosas a través de su palabra, sino también que nos da la paz, la paz en nuestras vidas. Y esa paz es que nos da a nosotros la comprensión y la seguridad de que nada nos va a pasar, de que nada nos va a suceder sin que Dios lo permita. ¿Se da cuenta? ¡Qué hermoso que es! Y vamos a ver para esto Job 40, el capítulo 40, los textitos nada más. Vamos a ver el 40, el versículo 8. Dice el texto, ¿Invalidarás tú también mi juicio? Es una pregunta. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esto le está diciendo Dios a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Quiere decir que nosotros, con nuestra mente humana, no podemos hacer juicios. Decir esto pasa por esto, por esto, por esto. No, no. Solo Dios sabe. Nosotros no podemos enjuiciar a Dios porque, a ver, ¿por qué Dios hiciste esto? No, no, no. Ahora, Dios a nosotros nos tiene que enseñar, nos tiene que mostrar a través de su palabra y nos muestra lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida. Es esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad de que Dios no va a permitir de ponernos carga más de la que podemos soportar. Y si Dios permite que pasemos por algún valle, por alguna sombra de muerte, por algún lugar, Dios nos va a dar la capacidad de poder soportar y tener la paz y el consuelo del Señor. Mire lo que dice ahí mismo, en Job 42, dice así Job 42, hemos visto el 40, ahora vamos a ver el capítulo 42 de Job, dice así en el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero dice el 2, a ver, sigue el 4. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me responderás. Y ahí dice Job, en el 5, responde, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién? Satanás. El mal, lo que dijimos antes. Porque si no hubiera el mal, no conociéramos la misericordia y el amor. ¿Pero por qué conocemos el amor? Porque vemos el mal y vemos la misericordia. Dos cosas. ¿Quién es el que oscurece el consejo? El consejo de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos ayude a comprender. Pero una cosa es muy clara, como dice Job en el verso 5, antes de oídas te había oído. Él sabía que existía Dios, él sabía que era grande, que era poderoso, pero no lo conocía. Pero cuando lo conoció a Dios, cuando entendió que el único que sabe todas las cosas en la vida es Dios, entonces él pudo ir a Dios, pudo arrepentirse y pudo, claro, porque a veces nosotros juzgamos según nuestra mente finita y decimos cosas. No, no, nosotros no sabemos esas cosas, solo Dios las sabe. Y cuando vamos a la Biblia, entendemos, hermano, los propósitos de Dios. Entendemos lo que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Entendemos las cosas y ¿sabe lo qué? El Señor dice así, a veces nos queda la cabeza grande así sin entender. Decimos, ¿cómo Dios puede salvar a esa gente mala? Yo no la salvaría, son tan malos que se pierdan, se pudran. No, Dios ama a todos, al malo y al bueno. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Y Dios les da oportunidad a todos. Vio que ahí obra la justicia de Dios. Dios nos pone a todos en la misma fila y dice, bueno, si se arrepienten, tienen la oportunidad de salvarse. Y la oportunidad es que nadie se pierda. Si se pierden es porque quieren, por solos, por su propia cuenta se pierden. Pero la oportunidad Dios nos da a todos por igual. Y en este momento, en esta situación, en esta pandemia, la oportunidad también Dios nos da. Hay gente que se ha muerto de susto. Hay gente que ha dicho, yo de esta no salgo, este virus me agarra y me mata y lo mató. Hay gente que ha dicho, a mí no me va a matar y no lo mató. Por eso, hermanos, amigos, es nuestra oportunidad. ¿Cómo entendemos la mente de Dios? ¿Cómo? Solamente yendo a su palabra, leyendo su palabra, vamos entendiendo los pensamientos de Dios y el Espíritu Santo nos hace realidad en nosotros. Por eso tenemos que saber que el Señor dijo que Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar y nos va a guardar hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos esperando ahora? El arrebatamiento. Y después viene el fin. Todavía no viene el fin. El arrebatamiento. Y después viene el fin. Por eso, hermanos, sigamos orando. Sigamos buscando a Dios. Y como le dije, avísale a los hermanos donde usted lo viraliza este mensaje, a los que usted le mande, dígale que la iglesia ya se abrió presencial, sábado y domingo. Hay dos cultos el sábado, dos cultos el domingo. Y solamente la enseñanza va a salir los miércoles, no más martes, no más jueves. Así que usted puede, a lo que usted le manda, porque usted está mandando la palabra, explíqueles que los miércoles sale ahora y que se anoten para ir a la iglesia a los cultos presenciales. Y le decimos en esta noche, podemos orar, esto tan hermoso, ¿cómo podemos entender la mente? ¿Cómo entendemos su mente? Estudiando su palabra, yendo a la Biblia, comprendemos la mente de Dios. Señor, bendice a cada hermano, a cada persona que está escuchando este mensaje. Toca sus mentes, sus corazones, envío tu palabra, Señor. Y si tienen tantas preguntas, que puedan encontrar la respuesta en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, y creemos que tú vas a ayudar, especialmente a los hermanos, a llenarse de la fe, de la palabra, a llenarse del amor de Dios. Pero también a los que no te conocen, que puedan venir a Dios, que puedan encontrarse con Dios, encontrarse con este Dios de la Biblia. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar.